Sincere la medicina y viene curando y nai 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 Viene salando y nai nai nai, viene aliviando y nai 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 Siente el calor del sol fluyendo en tu corazón Viajando en el universo libre, volando hacia la luz que da la vida Este paraíso de color y armonía, terra de moría, nai 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 Madre Ayahuasca, alma viviente, luz divina, guía mi corazón Madre Ayahuasca, traenos conciencia, luz divina, guía mi corazón Ay nai 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 Ay nai nai nai, ay nai, ay nai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!